Hola amigos y amigas de La Contra, de La Vanguardia. El marzo os traigo a una mujer que guardaré siempre en mi panteón de personas extraordinarias, de personas sobresalientes, que por cierto, tengo bastante lleno. No se trata de esos reconocimientos de quita y pon que se llevan ahora, porque no se trata sólo de lo que hacen, sino de lo que son. Estoy hablando de Tita Llorens, conocida en su pequeña ciudad como Titapesh. Es una joven abuela menorquina que a los 40 años se lanzó a nadar a mar abierto y a los 50, pasados ya a los 50, se ha convertido en la primera mujer en recorrer nadando sin neopremno la distancia que cubre, esos 101 kilómetros que cubre de Ibiza a la península, a Valencia. Una mujer que trabaja 8 horas diarias, que no es una profesional de este tema. ¿Tiene sponsor? No. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué? Porque es una abuela, porque no le queda estupendo el bañador. Bueno, todas esas cosas nos las cuenta en la contra. Es fantástica, ya lo veréis. El jueves me queda poco tiempo para contaroslo, pero es otra mujer extraordinaria. Se trata de Tamara Tenenbau, una judía ortodoxa, que en secundaria su mamá decidió enviarla a un colegio laico. Y ahí aprendió y se sorprendió de las costumbres de los laicos, de la gente de esta parte del mundo, ¿no? Las costumbres afectivos y sexuales de nuestro mundo. Muy interesante. Gracias, amigos, por estar ahí. Sin vosotros la contra no existiría.